Grandios Quetzalcóatl, serpiente emplumada, en tu lade Allende fue tu real morada, Tlauiz, Calpante, Cutli, lucero del alba, mi alma le canta a tu memoria sagrada. Sedacatl, Topilsi, gran maestro venerado, de Mastianes y Tlacuilos, hoy te recordamos. Fuiste sabio en mil ciencias, rey de Tulas, soberano, mi alma te venera con flores y con cantos. Tú les enseñaste ciencias a los pueblos, mayas y aztecas e incas te conocieron, tu toltecayotl, que nos heredaste, tus ciencias sagradas, en mi ser labraste. Sedacatl, Topilsi, gran maestro venerado, de Mastianes y Tlacuilos, hoy te recordamos. Fuiste sabio en mil ciencias, rey de Tulas, soberano, mi alma te venera con flores y con cantos.